¡Dios mío! ¡Es tan bueno que vinimos a la piscina! Sí, está bastante genial. ¿Cuándo vas a nadar, Pomni? ¿Por qué quieres nadar justo ahora? Creo que es demasiado temprano. Acabamos de llegar. Solo acostémonos en estas tumbonas y hagamos un picnic. No sé. Realmente estoy ansiosa por nadar. Voy a meterme ya al agua. Bueno, también voy a tirarme yo. ¡Mírenme! ¡Ja ja! ¡Yuhuu! ¡Esta agua es deliciosa! Chicas, ¿cómo están? Pueden zambullirse en el agua ahora mismo y dar un pequeño chapuzón. Solo tengan cuidado. El agua es bastante profunda. Sí. En ese caso, vamos a tirarnos desde arriba, Pomni. ¿De acuerdo? Está bien. Las veré desde la orilla. Ahora voy a saltar y hacer un bombazo en esta agua. Eso es increíble. Sube rápido para saltar de aquí mismo. Sería muy rico. Si no eres una gallina, por supuesto. Yo no soy ninguna gallina. Ya me estoy subiendo y voy a tirarme del punto más alto. Solo que, ¿podrías tirarte primera? ¡Claro que sí! ¡Yuhuu! Yo también me voy a meter. ¡Dios mío, Kane! ¡Creo que me estoy ahogando! Te ayudaré. Dios, chicos. ¿Qué está pasando ahí? ¡Guau! Muchas gracias por ayudarme, Kane. Sí, pero me robo tu camiseta. ¡Dios mío! Ahora estoy desnuda. ¡Devuélvemela! No, nunca te la devolveré. ¿Qué estás haciendo, Kane? ¡Devuélveme la camiseta! No, nunca les devolveré la camiseta. Voy a huir ahora mismo. ¡Dios mío, Kane! ¡Devuélveme la camiseta! No, definitivamente no te la devolveré, Pumny. Creo que debemos alcanzarlo. Voy a salir de esta piscina. ¡Kane, parate! No puedes correr de nosotras. ¡Devuélveme mi ropa! ¡Ya me da frío! Kane, ¡por favor! No es divertido. Jack siempre lo hacía y se cagaba de risa. ¿Y ahora tú también? ¡Ajá, sí! Me estoy muriendo de risa, pero no me alcanzarán. ¡Kane! ¡Ajá! ¡Oh, no, Pumny! Creo que se está yendo por ese ferrocarril ahora mismo. ¡Oh, no! ¡Mira allá arriba! Sí, realmente se está yendo, Pumny. ¡Es terrible! Nunca volverás a ver esa camiseta. No puedo creer lo malvado que soy. ¡Oh, no, Pumny! ¿Qué debemos hacer? ¡Oh, Dios! Espero que no se haya ido demasiado lejos. A veces, Kane hace bromas realmente malas y francamente no me gusta. Siento que deberíamos castigarlo por eso. ¡Sí, ahora mismo! Vamos a recuperar mi camiseta de él. Tengo mucho frío. ¡Sí, Pumny! Hagamos exactamente eso. Estoy yendo a recogerla. ¡Dios mío! ¡Tengo tanto frío! ¡Es increíblemente frío viajar en este vagón sin una camiseta! Tenemos que recuperar tu camiseta de ese terrible Kane. Creo que lo alcanzaremos lo suficientemente pronto. Sí, eso espero. Creo que ya casi estamos allí. ¡Sí, aquí estamos! ¡Qué genial! Pero creo que necesitamos seguirlo. Probablemente sea donde se está escondiendo ese horrible Kane. Sí, probablemente se esconderá allí. En ese caso, intentemos a seguirlo. ¡Dios mío! ¿A dónde vamos? Honestamente, no lo sé. Nunca hubiera pensado que Kane tendría un calabozo así. Nunca lo vi entrar aquí antes. Bueno, espero que no se haya alejado demasiado. No podrán alcanzarme. Soy increíblemente rápido. ¡Pumny! Nunca te devolveré esta camiseta. ¡Oh, Dios mío, Rágata! No creo que realmente podamos alcanzarlo. Estoy segura de que podemos alcanzarlo y castigarlo por robar tu camiseta. ¡Oh, Dios mío! Parece que tenemos que pasar por este laberinto de lava ahora mismo. Espero que podamos atravesarlo lo más rápido posible. Pero debemos tener cuidado, porque es probable que nos golpeemos con esta lava y no quiero hacerlo. Es increíblemente caliente. Si la tocamos, probablemente moriremos inmediatamente. ¡Rágata! ¿Dónde estás? No te veo siguiéndome. Estoy realmente asustada. Este lava no parece seguro en absoluto. Realmente tengo miedo de quemarme en esto, Pumny. Creo que estarás bien. ¡Oh, no! ¡Me estoy cayendo en eso! ¡Dios mío! Voy a saltar después de ti. ¡Aquí estoy, Pumny! Espero que no nos lastimemos. ¡Sí! ¡Espero lo mismo! ¡Oh, no! Veo lava por allí, Pumny. Lo más importante es no entrar en pánico. Mira, está todo bien. Salté después de ti. Sí, lo logramos. Pero no diría que lo has solucionado todo porque tendrás que pasar por este parkour increíblemente difícil. Te llevará para siempre, al menos. ¡Dios mío, Kane! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Francamente, estoy muy celoso de Jackson! ¡Por favor, Kane! ¡Devuélveme mi camisa! ¡No, no lo haré! Solo pasa por este parkour y veremos. ¡Dios mío! Supongo que realmente tendremos que hacer este parkour. ¡Sí, Pumny! ¡Avancemos! Espero no hacer golpearme aquí. Ahora tienes que calcular cada salto para evitar golpearlo. Mira, Rágata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Parece juego de calamar. Kane, ¿qué quieres de nosotras? Seguramente no devolverme la ropa. Sí, tienes razón. No te la devolveré. Ahora es una prueba de búsqueda. Encuentra la llave aquí y encontrarás la salida. ¡Rágata! Debemos encontrar esa llave para salir de este laberinto helado. Estoy buscando, Pumny. Pero esta nieve parece un océano blanco interminable. Quizás esté enterrada bajo estas capas de nieve. Tenemos que ser minuciosos en nuestra búsqueda. ¿Dónde podría estar esa llave? No podemos rendirnos. La salida está cerca. ¿Ves alguna pista por aquí? Mira, hay unas huellas por aquí. Tal vez alguien más estuvo aquí antes que nosotros. La llave podría estar cerca. Vamos, sigámoslas. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Estamos en esto juntos, Raki. Juntos resolveremos este enigma nevado y encontraremos esa llave. Chicos, ayúdenos. ¿Dónde se esconde esta llave? Pongan en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal lo más rápido posible. Me estoy congelando ya. Sí, suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video o nunca terminaremos con esta nieve. Siento que estoy cavando toda mi vida y ya no siento los dedos. No, no les ayuden. No suscríbanse, por favor. No quiero que ayuden a las chicas. Ja, ja. De todos modos se congelarán allí. Sin ropa, peor. Kane, no digas esto. Eso no es divertido. Necesitamos ayuda de alguien, al menos si tú no nos ayudas para nada. Sí, Kane. Cállate. Ahí está. Creo que veo algo brillante entre la nieve. Esa tiene que ser la llave. Raki, eres una buscadora de tesoros excepcional. ¿Y ahora qué? Y ahora otra prueba. ¿Qué esperabas? Sígueme. O no te devolveré nunca nada. Debemos acelerarnos y saltar. ¿Crees que puedes con esto? Estoy saltando bastante bien hasta ahora. Pero esto es un problema. Tengo que acelerar y saltar. ¡Lo hice! Sí. ¡Guau! ¡Lo hice también! Es una suerte que no hayamos caído en esa lava. Ahora tenemos que saltar sobre este bloque retráctil. Tengo que calcular cuánto tiempo tengo para saltar. Así que ahora va a subir. Ahora creo que debemos pasar por este túnel y ver a dónde nos llevará. ¡Oh, no! Ustedes definitivamente no me alcanzarán porque ahora mismo me voy a subir y me alejaré de ustedes. ¡Oh, no, Pumny! ¡Se ha ido! Mira eso. ¡Oh, no! Parece que tenemos que pasar por este laberinto ahora mismo. Dios mío. Otro laberinto. Y ahora es un laberinto de hielo. Sí. Supongo que no tenemos elección. Espero que no nos perdemos aquí en estas paredes para siempre. Sí. Esos hielos parecen muy masivos. Por eso no debemos tocarlos. Si los tocamos, probablemente nos congelamos aquí. Dios, realmente espero que los espectadores se suscriban a nuestro canal porque eso nos ayudará a alcanzar a Kane y recuperar mi camiseta de él. Sí. Yo también espero eso. ¿Están casi alcanzándome? En realidad, no. Porque me voy en este cuarto y no me atraparan. ¡No, Kane! ¡Espera! No, definitivamente no me detengo. Dios mío, Pumny. Veamos qué hay allí. Aparentemente, tengo que ir a otro lugar ahora mismo. Espero poder pasar más rápido. Sí, Pumny. Es un poco más fácil para ti atravesar el laberinto porque eres bastante rápida. Realmente espero atrapar a Kane. Ya veo la salida. ¡Aquí! No, no me atraparás. Tendrás que pasar por esta cerca increíblemente delgada que acabo de poner y estaré en otra parte de este calabozo. Oh, no, Pumny. Pasemos esto lo más rápido posible antes de que se escape. Estoy pasando por ello. Lo importante es no caerse. Es muy alto. Esta cerca es muy delgada. Si no tienes cuidado y eres lo suficientemente torpe, podrías caer fácilmente y morir. No quiero que eso pase. Espero que funcione. Yo también espero lo mismo. Pero mientras tanto, casi estamos en la meta. Solo un poco más. ¡No te quemes con la lava! ¡Hay mucha! Creo que casi estoy alcanzándolo. Sí, yo también estoy aquí. Dios mío, ¿cómo voy a salir de aquí? Está cerrado. ¡Oh, no, Dios mío! Debo haber ido al lado equivocado de esto. ¡Eso es terrible! Sí, vayamos ahora mismo. Dios mío. ¡Guau! ¿Qué es esta sala? ¡Esta alitísima! ¿Cómo lo construyó? No sé, pero no veo la salida. Vamos a buscar qué secretos tiene. Mira, abre todas las puertas aquí. ¡Ay, no! ¡La lava se está cayendo del techo! ¡Más rápido! ¡Debemos salir de aquí! Dios mío, estoy abriendo todas las puertas, pero nada funciona. ¡Maldito sea, Kane! ¡Es tan molesto, ¿sabes? ¡Es terrible! ¡Se ha ido aquí mismo! Probablemente deberíamos ir tras él. Sí, claro. Pero ¿cómo lo hacemos? No encuentro ninguna salida ni una llave. Solo sigue buscando. Abre todos los bloques que puedes encontrar. Detrás de alguno está nuestra salvación. Chicos, ayúdennos. ¿Dónde se esconde la salida o alguna llave? Pongan en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal lo más rápido posible. ¡No quiero ir a la lava! ¡Mira el cofre! ¿Qué tiene allí? ¡Esto es nuestra salida! ¡Vámonos! Lo más importante es ser muy cuidadoso. ¡Dios mío! Creo que se ha alejado lo suficiente. Subamos más rápido a ver a dónde lleva esta escalera. ¡Mira! ¡Salimos! ¡Yujú! ¡Aire fresco! ¡Hola, chicas! ¡Ay, no! ¡Es otra trampa! ¡Kaine, libéranos! ¡Kaine, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estás tan malvado hoy? ¡Déjanos salir ahora mismo! ¡No, no pueden salir! ¡Ahora son mis prisioneras aquí! ¡Se quedaran en este hueco hasta me dará la gana tenerlas allí! ¡Estás muy malo hoy! Ahora lo que voy a hacer es... ¿Espera, qué es esto? ¿Cómo terminé aquí? ¡Jax! ¿Qué haces aquí, conejo malvado? ¡Escuché los gritos y vine a salvar a mis amigas Pumni y Rágata! ¿Qué está sucediendo? ¡Jax! ¡Gracias! ¡Kaine robó mi ropa! ¡Y se estaba poniendo muchas trampas y labirintos! ¡Y lavas en camino! Bueno, ahora salgan de allí. ¿Pero cómo vamos a salir? Está bien, yo tengo escalera. ¡Vamos a salir todos! ¡Oh! ¡Eso es muy amable de tu parte, Jax! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, Kane! ¡Ahora mismo tendrás que devolverle la ropa a Pumni! ¡Oh, no! ¡Está bien! Supongo que simplemente tendré que devolverla. ¡Dámela, por favor! ¡Dios mío! ¡Finalmente estoy vistiéndome! ¿Pueden perdonarme, por favor? ¡No sé! ¡Realmente no quiero perdonarte después de... ¡Vamos, Pumni! ¡No creo que vuelva a hacerlo! ¿Verdad, Kane? Bueno, intentaré no hacerlo de nuevo. Vale, te creeré la primera vez. ¡Jax! ¡Jax! ¡Ven aquí! ¿Qué está pasando, Ragata? Oh, Dios mío. Siento como si estuviera a punto de dar a luz muy pronto. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es terrible! Sí. La verdad es que también estoy realmente asustada. Realmente no quiero entrar en labor. Oh, hombre. Me siento tan enferma. Necesito ir al hospital ahora mismo. ¡Sí, Ragata! ¡Vayamos al hospital lo antes posible! Mira, no hemos pensado en un nombre para nuestra hija. ¿Qué te hace estar tan seguro de que vamos a tener una hija? Bueno, algo me dice que vamos a tener una hija. De acuerdo. ¿Qué te parece, Ragata Jr.? No, creo que es un nombre demasiado cliché. Llamémosla solo Raggy. Eso suena bastante bien. ¡Hagámoslo! ¡Sólo tómate tu tiempo! ¡Ve con mucho cuidado! Porque si te apresuras, será increíblemente peligroso. Sí. Trataré de caminar lo más cuidadosamente posible. Pero vaya, el hospital está justo allí. Bien, vamos a este maravilloso hospital. Estoy seguro de que podrán ayudarte allí. Oh, Dios mío. Espero realmente recibir ayuda allí. ¿Estás bien? Iré al mostrador y pediré una habitación. Sí, está bien. Oh, Dios mío, ayúdenos. ¿Qué está pasando? Mi esposa está en labor y necesita ayuda de inmediato. ¿Tienen seguro de salud? Sí, tenemos seguro de salud. Vamos a su clínica todo el tiempo. Bueno, permítanme verificar y... Sí, creo que lo tienen bien. Muy bien, entonces ahora mismo van al segundo piso. Habrá un médico esperándolos. Estoy seguro de que estará bien y los ayudará. ¡Espero que sí! ¡Porque estoy muy preocupado por mi esposa! ¡Vayamos al segundo piso lo antes posible! Sí, sí. Ya voy de camino. ¡Oh, Dios mío! Esto no era lo que yo buscaba. ¡Es el tercer piso! ¡Oh, Dios mío, doctor! ¿Qué le pasa a mi esposa? Tu esposa está bien, pero va a tener un bebé muy pronto. ¡Oh, Dios mío! Estoy muy preocupado. Tranquilo, Jax. Todo va a estar bien. Estoy seguro de que vamos a tener una hija maravillosa. Mira, doctor. ¿Está bien el ritmo cardíaco de ella? Bueno, déjame echar un vistazo. Sí, básicamente está bien. No creo que vaya a morir. ¡Espero que no! ¡Oh, Dios mío! Estoy tan preocupado. ¡Cálmate, Jax! Vamos, todo va a estar bien. Mira, si estás preocupado, puedo darte a ti y a tu esposa una inyección de sedante. ¡No, no, no! Ya no estoy preocupado. ¡Oh, Dios mío! Tengo tanto dolor. Siento que estoy a punto de dar a luz en este momento. Espero que todo esté bien. De hecho, los espectadores de este video pueden hacer que el parto de Ragata sea menos doloroso si cada espectador se suscribe al canal ahora mismo. ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Nací! ¡Oh, Dios mío, rata! En realidad tuvimos una hija. ¡Es increíble! ¡Qué emocionado estoy! Sí, la llamaremos Raggy. ¡Oh, Raggy! ¿En serio? Sí, ese es un nombre muy bueno. ¡Me gusta! ¡Bien! Papá, vamos a dar un paseo. Bueno, daremos un pequeño paseo y tu Ragata ve al hospital y descansa. Sí, definitivamente necesito otra semana en el hospital. Solo ten mucho cuidado. Cuida a nuestra hija para que no le pase nada. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está ella? ¡Estoy aquí, papá! Vamos a dar un paseo. ¡Oh, Dios mío! Raggy, detente, por favor. No corras tan rápido. Sí, papá. ¿Va a estar bien? En este momento, vamos a dar un paseo. Iremos en algunas montañas rusas. Todo estará bien. Estoy más que seguro. ¡Oh, Dios mío, Raggy! ¡Detente! ¡Estás corriendo demasiado rápido! ¡Eres muy pequeña! Han pasado 10 minutos. En realidad, ya no soy pequeña. Voy a ir a la escuela muy pronto. ¡Raggy, por favor! No corras tan rápido. Tu mamá me dijo que cuidara de ti. ¿Y qué si lo hago? Voy a ser adolescente pronto. Y no tengo que escucharte. ¡Dios mío, Raggy, por favor! ¡Cálmate! Papá, escucha. ¿Cuál es la primera cosa que vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a esta montaña rusa? ¡Eres demasiado pequeña para subir a esta montaña rusa! Vamos, démosnos un paseo. ¡Oh, Dios mío! Vamos a dar un paseo y espero que no te pase nada y no te caigas de esta montaña rusa. Papá, ¿por qué piensas que algo puede pasar? Soy perfectamente capaz de montar en montañas rusas. ¡Raggy, nunca has estado en una en tu vida! Bueno, en realidad sí. Tus genes. Así que estoy segura de que todo estará bien. ¡Raggy, estoy muy contento, pero estoy preocupado de que algo pueda pasar! ¡Raggy, para! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué increíblemente genial es esto! ¡Guau! Es simplemente increíble. ¡Oh, Dios mío! ¡Necesito salvar a mi hija ahora mismo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Esto es terrible! Si ella se cae de esta montaña rusa ahora, nunca podré perdonarme. Supongo que necesito romper las vías aquí en algún lugar para que Raggy no pueda avanzar más. Sí, supongo que las romperé. Bien, papá. Realmente no me gustó mucho esta montaña rusa. ¿No podemos hacer algo más? Sí, hagamos algo más seguro. En serio. Porque esta montaña rusa da muchísimo mareo. Sí, vamos al parque de juegos. ¿El parque de juegos? Sí. Creo que sería bastante interesante. Nunca he estado en un parque de juegos en mi vida. Iré a montar el tobogán ahora mismo. Solo ten cuidado de no caerte. Tu mamá no me lo perdonaría. Oh, no, mi hija ha caído en alguna especie de mazmorra. Chicos, por favor, suscríbanse al canal ahora mismo para que tenga una oportunidad de salvarla. Es increíble. Increíble. Me ayudará, papá. Sálvame. Sí, Raggy. Te salvaré ahora mismo. Oh, Dios mío. Eso es todo. Voy a secuestrar a tu hija ahora mismo. Oh, no, papá. Sálvame, por favor. No volverás a ver a tu hija. Para que puedas ver a tu hija, todos los espectadores deben suscribirse al canal ahora mismo. Oh, no, hombre. Realmente tengo miedo de que no lo hagan. Chicos, por favor, suscríbanse al canal ahora mismo. Esto es muy importante para salvar a mi hija. Oh, Dios mío. Por lo que parece, voy a necesitar salvar a Raggy de ese horrible Kaufmo ahora mismo. Oh, Dios mío. Él se ha metido en alguna especie de mazmorra, maldición. Necesito ir a rescatarla, pero debo ser inteligente al respecto. Espectadores, primero necesito localizar la guarida de Kaufmo. He estado investigando y creo que está al oeste del bosque, cerca del río. Una vez que tenga la ubicación exacta, mi plan es infiltrarme sin ser visto. Tengo que ser sigiloso para poder sacar a Raggy sin ponerla en peligro. La parte más difícil será el escape. Tendré que improvisar ya que no tengo un plan concreto para eso. Pero mi prioridad es asegurarme de que Raggy esté a salvo. Gracias por estar aquí conmigo en esta situación. Necesitaré todo el apoyo que pueda obtener para traer de vuelta a Raggy sana y salva. ¿Estaban viendo esto? Kaufmo se ha llevado a mi hija Raggy y no puedo quedarme de brazos cruzados. Debo intentar moverme lo más rápido posible porque tengo muy poco tiempo para salvar a mi hija. Alrededor de 24 horas. Si no la salvo en esas 24 horas, probablemente nunca la vuelva a ver. Y ese pensamiento me asusta mucho. Tengo que moverme más rápido. Vale, casi llego a la línea de meta. No queda mucho. Solo un par de pasos. Sí, chicos. Esto es realmente genial. Tengo que seguir saltando. Oh, no. Aparentemente, voy a tener que hacer un parkour increíblemente difícil ahora. Y lo más importante es no caer. Así que está saliendo bastante bien ahora. Aquí es donde voy a tener que acelerar realmente para llegar a ese bloque. Así que tengo que obtener algo de aceleración. Vamos a acelerar y saltar. Uno, dos, tres. Bien, chicos. Realmente llegué a ese bloque. Bueno, sigamos adelante. Vale, voy a tener que hacer un salto increíblemente peligroso a este bloque ahora mismo. Espero lograrlo. Sí, chicos. Lo logré. Eso es realmente genial. Tengo que moverme con mucho cuidado y lentamente para no destruir nada. No mires hacia atrás y preferiblemente no mires hacia abajo porque hay lava muy, muy caliente ahí abajo. Para no tocar la lava porque está increíblemente caliente. Y puedes quemarte porque hay lava muy caliente allí abajo. Si caigo en ella, me quemaré de inmediato. Así que tienes que tener cuidado. Esto es interesante. Además de esta puerta, veo una especie de escondite. Veamos qué hay dentro. Qué extraño. Bueno, sigamos adelante. Con suerte no habrá monstruos aquí, pero tendré un arma por si acaso. Bien, tengo un último salto por hacer. Vale, estoy saltando. Bien, chicos. Lo logré. Pasé el primer desafío. Veo una puerta aquí. Oh, Dios mío, papá. Puedo escuchar tu voz. Sálvame. Estoy aquí. Detrás de esas puertas está un horrible Kaufmo que tiene a nuestra Raggy como rehén. Tenemos que destruirlo ahora. Oh, Dios mío. Estás aquí. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Y voy a devorarte ahora mismo. ¡Guau! Hay algún tipo de cofre aquí dentro. Vamos a echar un vistazo. ¡Guau, chicos! Hay espadas aquí dentro. Esto es increíblemente genial. No, nunca la salvarás. No puedes destruirme. Oh, Dios mío. Realmente logré destruir a ese Kaufmo. Sí, papá. Es increíble. Déjame salir. Sí, Raggy. Sal tan pronto como puedas. Oh, Dios mío. Muchas gracias por salvarme, papá. Sí, exactamente. Por eso te dije que no fueras tan irresponsable. Bueno, lo siento. No volveré a escapar de ti otra vez. ¿De acuerdo? Espero que sí. Y si quieren ver la secuela, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Es muy importante. ¡Ragi! ¡Vamos saliendo de esta cueva! ¿Cómo te sientes, pequeña? Eso fue un momento aterrador, ¿verdad? Sí, papá. Este aire fresco se siente como un regalo del cielo después de tanto tiempo adentro. Fue un poco aterrador, pero estuve valiente. Gracias por rescatarme, papá. Siempre estaré aquí para protegerte, Raggy. ¡Eres mi valiente guerrera! ¡Qué bueno es estar fuera! Extrañaba la luz del sol y sentir el viento en mi rostro. ¡Vamos a salir de esta cueva, hija! ¡Mantengámonos juntos y encontraremos nuestro camino a casa!